Bienvenida a la invitada del día de hoy, en este caso la licenciada María Piñeiro, quien va a estar haciéndonos pensar un poco, ¿no? Exactamente, nos viene muy bien en tiempos de cuarentena una psicóloga a tener a mano. ¿Cómo estás María? Un gusto saludarte. Buenos días, Claudio. Buenos días, ¿cómo están hoy? Muy bien, acá estamos junto con Rodolfo. Y acá estamos, un día más de cuarentena, con todo lo que eso implica, María. A ver, ¿qué podemos hacer con lo que nos sucede? ¿Qué consejos nos das como buena psicóloga que sos? Además que formás parte de, bueno, no es el espacio este de Ípsico, pero formás parte de los profesionales de Ípsico que tanto trabajan y nos vamos comunicando frecuentemente con ellos. Sí, recién los escuchaba hablar con Sebastián Sosa, ¿no? Y de alguna manera se introdujo todo este tema del hacer. A veces en esto que nos sucede, yo creo que hoy todos tenemos la experiencia de qué es el aislamiento, de estar preocupados, de tener miedo, de estar ansiosos, hiperalertas, no poder dormir. Todos tenemos esa experiencia. La cosa es qué hacer con eso. Solemos desestimar el hacer, como si no fuera parte nuestra. Viste que a veces, muchas veces decimos, y bueno, pero ¿viste cómo me habló? ¿Qué querías que hiciera? O ¿qué querés que haga con la angustia que tengo? No puedo parar de comer. Como si estuviéramos determinados por esas cosas que sentimos, por esas cosas que nos pasan, y no estuviéramos decidiendo qué hacer. Entonces, por un lado es verdad que en este momento la realidad es adversa, estamos en una situación de crisis que tenemos que enfrentar, tenemos que poder tolerarla. tolerarla, ¿cómo haciendo determinadas cosas? Esto es, que a pesar de sentirnos mal, muchas veces, y en general los seres humanos, las personas, podemos tomar buenas decisiones. Que a pesar de sentirnos con angustia, hiperalertas, con tristeza, podemos hacer buenas cosas. Y en ese marco, perdón, en ese marco, a ver, ¿cómo podemos hacer justamente pensando en que no nos abrume la situación? Vos decías, la ansiedad y cómo, me pongo mal, las emociones me atraviesan y no lo puedo superar. Entonces, ese hacer, en ese contexto desfavorable, danos algún tip, alguna pista para ver cómo podemos hacer. Por ejemplo, si estamos con mucho miedo, con el miedo nos pone hiperalertas, ¿sí? Nos lleva a ver peligros donde no los hay, a ponernos muy agresivos. Entonces, bueno, tal vez ahí podemos respetar las medidas de cuidado que tenemos. Ya estamos en aislamiento, estamos dentro de nuestras casas, si salimos, salimos con barbijo. Entonces, para ese miedo concreto que estamos teniendo, estamos haciendo cosas concretas. Entonces, eso también nos va a ayudar a autorregularnos. Esto también nos lleva a la información. Si estamos todo el tiempo monitoreando las malas noticias, el número de muertos, las estadísticas, esos números los tienen que manejar las autoridades, los médicos. Pero nosotros, adentro de nuestra casa, para lo único que nos sirve eso es para desregularnos y que sea más difícil poder componernos. ¿Sí? Lo que nosotros sí necesitamos... A veces también tenemos la sensación de que por mucho saber y por estar muy informados somos más responsables. Y la responsabilidad tal vez no pasa en este momento de aislamiento. Por eso, sobre todo porque el miedo hace que estemos más atentos a algunos datos. Nuestra mente tiene lo que llaman los sesgos. Tiene sesgos cognitivos. Es decir, que lo que yo percibo tiene que ver con cómo me siento. Si yo tengo miedo, no me va a entrar en la cabeza la cantidad de gente que se curó. Voy a percibir solamente los muertos. Solamente la vecina de la esquina que no sé qué cosa terrible le pasó. Entonces, ¿qué hacer con el miedo? Sabemos que vamos a tener miedo. Pero las medidas de seguridad y lo que hacemos ya es suficiente en nuestro hacer. Si estamos enojados, también es esperable. Yo supongo que todo el mundo esto lo vemos también en las redes. Hay una, yo digo, cierta furia social en las redes, ¿no? Entonces, seamos responsables con lo que compartimos. Y llevemos adelante acciones concretas, solidarias. Si yo sé que hay alguien en cuarentena o que hay alguien que puede estar con un diagnóstico positivo, tengo dos opciones. Desde el miedo y desde el enojo, me pongo agresiva, reactiva, o puedo ser más solidaria y decirle a ese vecino, pasarle cuando voy al supermercado, pasarle una nota en la puerta y decirle, estoy yendo al supermercado, ¿necesitas algo? Porque sé que no puedes salir. Correcto. De alguna manera también se dice siempre que en estas situaciones, bueno, se potencia lo bueno y lo malo de uno. Es quizás el momento de, como usted marcaba, a partir de estas acciones solidarias, potenciar lo bueno que tenemos adentro, ¿no? Sí. Estas situaciones de crisis pueden sacar lo mejor y ciertamente los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación maravillosa. Y, bueno, paradójicamente todos sabemos que de las grandes crisis salen cosas buenas. Entonces, que esta crisis no sea en vano. Tratemos de sacar nuestras mejores cualidades humanas. Obviamente que son situaciones difíciles donde vamos a sentir enojo, miedo, ansiedad, la desorganización. Esto es algo que está apareciendo mucho, esa sensación de no saber que es real. Al cambiarse tan rápido las rutinas, de golpe estamos trabajando, yendo al supermercado, llevando chicos al colegio y muy rápidamente estamos en aislamiento. Eso genera alteraciones en los ritmos. Entonces, Claudio Rodolfo, que un amuno, decía que el azar es el ritmo de la vida. Nosotros, como personas, nos gusta la previsibilidad, saber qué es lo que va a pasar, y cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, nos descontrolamos bastante. Entonces, está bueno pensar que tal vez podamos ser más flexibles y poder vivir con cierta incertidumbre. Es posible, porque ahí empezamos con que yo no voy a poder, si no salgo me muero, no me lo banco, no lo puedo soportar. Entonces, esto es por un tiempo. No vamos a estar aislados, no estamos presos. Estamos decidiendo aislarnos, tomar distancia, para cuidarnos unos a otros. Estamos hablando con María Piñeiro, estamos vía Skype con María, ella es psicóloga. María, ¿y qué hacemos con los chicos? Nuestros chicos en casa, papás con chicos chiquitos, desde bebés, primaria, secundaria, bueno, los de secundaria deberían mancársela un poco mejor, reciben bastante actividad, pero bueno, los papás con chicos en primaria, o más chicos todavía, la cosa es difícil. A ver, ¿algún consejo para padres desesperados? Los chicos necesitan jugar, tenemos que ser más pacientes, que en otras situaciones, sobre todo porque nosotros estamos bastante, o podemos estar bastante alterados. hay mucho deber hacer, mucha imposición desde las redes sociales, que a veces puede llevar a una hiperactividad dentro de la familia. Seguramente a ustedes también les han llegado esos memes, hay uno de un italiano que es muy gracioso, que agarra la agenda, y hasta dentro del próximo fin del mundo, no puede hacer nada, porque tiene la clase de Zumba, la clase de Mindfulness, la charla con los amigos, entonces tampoco nosotros ponernos en ese plan de hiperactividad, sino tranquilidad. Los chicos suelen organizarse bastante bien, si necesitan jugar y poder descargar, de la misma manera que nosotros, con esta sensación de encierro, necesitamos una rutina física para poder compensar y contenernos toda la parte somática de lo que nos pasa. Esto del miedo, del enojo, bueno, una buena clase de Zumba, una buena clase de lo que a cada uno le guste, no sé, cada uno sigue su clase, o todo lo que sirva, todo lo que es Mindfulness, meditaciones, la gente que es más religiosa y más católica está en los grupos de oración, también a través de las redes sociales. Y en cuanto a los chicos, también hay que monitorearse uno, porque yo les puedo decir, bueno, chicos, estén tranquilos, y hoy vamos a hacer la manualidad que mandaron del colegio, mientras tengo la televisión atrás y estoy con cara de loca, porque no puedo desconectarme de la realidad social. Entonces, seamos coherentes. Ya la situación de aislamiento es una gran exigencia para todos. Entonces, tranquilidad, sobre todo las madres con las tareas escolares. Son problemas colectivos que merecen soluciones colectivas. No podemos pensar en soluciones individuales. No se trata de mi hijo que hoy no hizo la tarea. Hay 40 chicos más y hay infinidad de escuelas cuyas maestras que también son madres y maestros que también son padres tienen la misma inquietud de cómo hacer en este momento. Estamos todos juntos en esto. Los chicos no van a perder el año porque empezamos con estos pensamientos catastróficos. Entonces, tranquilidad, sentido común en los chicos. Y los adolescentes, Claudio, ¿sabes que es un tema? La transgresión, una de las grandes cosas que ha tenido Europa son los millennials, que no... El adolescente transgrede, el adolescente tal vez no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Y bueno, es un tema a los adolescentes adentro de las casas. Hay que hablar mucho, pero también los adolescentes son los grandes promotores de ideas novedosas y de resistencia y de cosas buenas. María, ¿flexibilizar un poco más las reglas? Flexibilizarnos un poco más. Digo, si podían jugar a la play, no sé, una hora por día, ¿le aflojamos un poquito la cuerda? Sí, sí, flexibilizar las reglas de todas maneras no quiere decir que si yo como padre o como madre estoy nerviosa, entonces los dejo hacer cualquier cosa y después cuando estoy un poco más compuesta y un poco más tranquila, bajo línea. Flexibilidad tiene que ver no con mi estado de ánimo, tiene que ver con sentido común y lo que un chico necesita que es cierta estabilidad, rutina, por favor, rutina, porque donde los adultos perdemos las rutinas. Yo creo que la mayor parte de la población está acostando a dormir, ahí se sugiere y nosotros sugerimos leer un buen libro antes de irse a la cama, un poco lo que uno le dice a los chicos, pero flexibilidad no significa educar desde mi estado de ánimo. Bien, el tema de la rutina también creo yo que es importante porque, bueno, en muchos aspectos uno conoce muchos casos de gente que prácticamente ha perdido lo que son los horarios normales o habituales de ellos en cuanto a almuerzos, cenas, desayunos, algunas comidas que se pasan de largo. En este sentido, de alguna manera hay que mantener la rutina. Sí, mantener la rutina, levantarse, bañarse, vestirse, no estar todo el día en pijama o en camisón. Sí, mantener las rutinas no se ordena, es necesario para darnos ese ritmo de normalidad. Si no, se genera una cosa de vacío y de desorganización que no está buena, no nos hace bien y esas son las acciones porque cuando uno se levanta la mano y dice, me baño o no me baño, ¿para qué? Si total voy a estar todo el día acá en casa. No, sí, sí, hay que hacerlo. Ese es el hacer que a veces se nos pierde de vista. Uy, estoy tan preocupado, no así, no hago nada. No, no es la idea. La licenciada, la licenciada María Piñeiro, psicóloga, ¿cómo están trabajando ustedes los psicólogos? Porque me imagino, bueno, no es nuevo para vos, vos trabajás vía Skype con pacientes, me imagino que en estos momentos se intensificarán las consultas vía Skype, así como estamos comunicados nosotros ahora, ¿atienden pacientes ustedes de esta manera? Sí, los pacientes que ya estaban en tratamiento seguimos atendiendo vía Skype y para toda esta situación hemos organizado y junto con Salud Mental del hospital empieza a funcionar a partir de hoy el Tandil Escucha que es para orientación y contención de gente en esta situación, no de pacientes, porque esto nos está pasando a todos, tanto Ipsico como Salud Mental tienen sus celulares a los cuales llamar y que se pueden hacer consultas, yo estimularía a todas las personas a hacer consultas a tiempo, digamos, si tengo una inquietud, si me está pasando algo, puedo llamar, va a haber alguien que los va a estar escuchando del otro lado, no es terapia, esto es orientación y contención y en esto estamos todos, y esto nos está pasando a todos, es normal esto, es esperable que esto nos pase a todos. ¿Cuáles serían esas señales de alarma para hacer la consulta a tiempo, como usted decía? Nosotros, como profesionales de la salud, tenemos estos indicadores, pero a veces a la gente le resultan un poco ajenos, cuando uno dice, cuando el nivel de angustia, cuando el miedo se transforma en pánico, yo le diría a la gente, cuando sienten que no dan más, que no pueden más, o que no se les cae una idea de la cabeza, que no saben qué hacer, levanten el teléfono, ¿sí? No es momento de ser inteligentes y decir, ay, como yo no me voy a arreglar solo en esta situación, la verdad que no, los mismos profesionales en nuestras reuniones de equipo tenemos un trabajo fuerte de contención de unos a otros, porque a nosotros también nos está pasando esta situación, no somos ajenos a eso, ¿sí? Sí, sí. Y algo que a mí me gustaría compartir y que pensemos todos como idea está circulando mucho, es la culpa, ¿sí? La gente está viviendo la culpa de distintas maneras, ¿no? Esto, bueno, la raza humana se ha portado mal, entonces viene el virus, o Dios que castiga, o hay tantas ideas y tantas cosas que circulan. Desde la ciencia y desde lo más humano, yo les diría que pensemos que la naturaleza no tiene conciencia moral, un virus no hace distinciones entre gente buena, gente mala, gente prueba y gente que no es prueba. Somos todos iguales ante las leyes de la naturaleza y eso nos puede llevar a ser más solidarios, más humanos, aceptar que la naturaleza es lo que es, el mundo es lo que es y de eso saldrá lo mejor y podremos hacer buenas cosas. Si no, a veces estamos escuchando, por lo menos yo estoy escuchando mucha culpa y la culpa no nos lleva a lugares de responsabilidad. Si, somos responsa, pero no hablo de responsabilidad desde la culpa, hablo desde la responsabilidad del hacer. Eso que hacemos que puede cambiar nuestro modo de estar, el modo de estar de nuestra familia o con quien estemos conviviendo y el modo de la comunidad. No es lo mismo que yo pasa rápido y me cuele ahora en la cola del supermercado a que a la pasada le diga al vecino ¿yo te traigo algo? Estoy yendo. Uy, ¿te traigo un poquito de pan? Sí, sí. María, te agradecemos mucho, la verdad que sirve siempre y mucho más en esta época tus consejos. Ahora cuando cortemos la comunicación, acá tenemos el teléfono de Ipsico a mano, digo, por si alguien se quiere comunicar con vos, lo más fácil por ahí que lo haga a través del WhatsApp de Ipsico que ahora nosotros vamos a dar. ¿Algún otro consejo, alguna otra cosa que quieras decir María ya para cerrar? Que de esto vamos como se dice hoy, vamos a salir todos juntos y que de las grandes crisis salen cosas maravillosas, que el ser humano tiene una capacidad de adaptación, tenemos una gran tolerancia al estrés y seguramente podamos capitalizar esto en algo bueno para todos y lo tenemos que pensar juntos porque esto es inédito, pero podemos. Gracias María, un saludo grande. Un saludo a todos, a Rodolfo, a vos y bueno, a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias. Saludos a Nicolás también. Bueno, la licenciada María Piñeiro, psicóloga, la verdad que nos viene muy bien escuchar estas cosas, ¿no? Exactamente, creo que son los momentos más oportunos para todos reflexionar.